Sobre Bumbury, hablábamos sobre todo este tema de la influencia, la importancia y las bandas de rock más importantes en Latinoamérica. Diego, me dice Bayron que no se escucha, me dices si sigo escribiendo, si sigo hablando o... Ahora sí, mira, el micrófono ha apagado. No, el micrófono mío está activo. Bueno, listo, perfecto. Bueno, entonces agradecí al equipo de Diámbulos, a Bayron, a Laura y a Diego que está aquí detrás de esta producción y le doy la bienvenida a Maximiliano, me voy a darle la palabra si no vas a mencionar un poco sobre su biografía que me parece que es importante, la semana pasada la mencioné y dado que hemos estado trabajando sobre estas apologías del rock me parece pertinente. Maximiliano Curso nació en La Plata en 1983, somos contemporáneo, escritor, productor audiovisual, fotógrafo, docente y comunicador, regresado a la Escuela Superior de Cinematografía de Buenos Aires. Realizó críticas culturales para distintos medios gráficos y digitales desde el 2004, llevó a cabo coberturas de festivales de cine, muestras de arte, recitales de rock. Y además en 2016, entre muchas otras cosas, dirige Espacios Culturales, Siete Artes, un portal de enseñanza a la distancia, además tiene un podcast y por supuesto ha publicado estas nueve gazetas en la vuelta a casa y ahora sí le doy la palabra a la bienvenida a Maximiliano Curso para que hablemos o continuemos nuestra conversación que venimos trayendo ya desde finales del año pasado. Bienvenido, Maxi. Bueno, muchas gracias, Elbert. Un saludo a ti, a tu audiencia, a tu equipo. Gracias por la convocatoria, gracias por la presentación tan generosa, gracias por el espacio que me venís dando hace nueve martes ya, conversando acerca de estas apologías rock que tienen que ver con los volúmenes que componen las series rockeros de mi autoría. Y por supuesto, bueno, este es el tercer encuentro que tenemos para conversar acerca de rock, que es cultura, ¿no? Que es rabia, es descarpajo, es disidencia, es todo este condimento social tan buccioso que ha hecho tan rica la tradición del rock en nuestro idioma y que nos tiene aquí. Bueno, ya es el tercer encuentro, es algo que yo disfruto. Es muy gratificante poder compartir este diálogo contigo porque surgen charlas muy profundas y nos llevan por caminos muy interesantes de desandar. La semana pasada, Maximiliano, terminamos la conversación con el tema del curso de levitación intensivo de Enrique Búmburi y quedaba una pregunta en el aire, que era la pregunta del tema del plagio, del tema de que se le acusaba de plagio. Yo quisiera continuar con ese tema, pero quisiera que me hicieras, digamos, un redondelismo de lo que se ha estado haciendo y de quién es el que acusa a Enrique Búmburi de plagio, por qué lo acusa de plagio y cuáles son, digamos, las bases para acusarlo, para hacer estas acusaciones. Bueno, concretamente, la acusación a Enrique Búmburi de plagio surgió a mediados del año pasado, poquito tiempo después de la salida de Posible. La salida de Posible, el estreno discográfico de Enrique Búmburi del mes de mayo de 2020, supuso que Enrique vuelva a estar en el candelero, en la primera escena de rock internacional y además de lo que un estreno discográfico de Enrique Búmburi supone que debe hacer ruido, estaba toda esta cuestión del lanzamiento en un incipiente estado de pandemia y alerta mundial y ya sabemos la postura disidente, políticamente incorrecta y anarquista hasta lo pragmático de Enrique y en esa divergencia, en ese permanente cuestionamiento de lo establecido y de lo dado, en esa búsqueda de la libertad y en ese cuestionar al poder de turno, es que interpreto yo que un importante sector de la prensa especializada y también de la opinión pública, en España se vieron no menos que escandalizados. Yo encuentro en esta denuncia de plagio, más allá de sustento en la denuncia en sí, lo que encuentro es una encarnización a todo nivel que trasciende lo que Enrique pueda llegar a hacer con su arte y con su método compositivo, que ahora lo vamos a desmenuzar, pero siempre aparecen los oportunistas de turno que quieren, digamos, hacer leña del árbol caído, como decimos aquí, y me parece esto me sabe más a una revancha o a una afrenta ideológica por esa molestia, como también decimos aquí otro dicho que nadie es profeta en su tierra, no tengo que hablar del suceso de Enrique en tierras norteamericanas, y me parece que habla de una gran malicia, no recuerdo el nombre del autor, que me disculpe, pero no lo recuerdo, no lo recuerdo, que sacó un libro llamado El método Búmburi, a través del cual tomaba una treintena de canciones a través de las cuales él decía que Enrique había plagiado o literalmente tomado material literario, yo creo que habla de una gran malicia si nos quedamos en la superficie del asunto y empezamos a buscar con la lupa citas aquí y allá en canciones, nos perderíamos realmente de bucear en las profundidades de un artista total como Enrique Búmburi, hacer canciones no es algo sencillo, hacer canciones, la rítmica de la canción, la métrica que tiene la letra de una canción, no es la misma que tiene la cadencia a la hora de hacer una poesía o de escribir una prosa. Para que esa canción, en el idioma que fuere, se adapte al lenguaje musical, debe de tener cierto tipo de estructura y responder a ciertos patrones. No es que copio un verso de Mario Benedetti o de quien fuere y lo inserto en una canción. Hay todo un trabajo, quiero decir. A veces quizás se pasa eso por ahí. Por otro lado, pensemos que estamos hablando de herramientas creativas compositivas, el verbo, ¿me sigues? O sea, el músico tiene siete notas para componer, o sea, ese es el mapa, el territorio en el que me voy a mover. Y dentro de allí hay infinitas combinaciones. El artista plástico, el pintor, tiene tres colores primarios, tres colores secundarios y todas las combinaciones posibles. El director de cine tiene un lenguaje en cuanto a gramática audiovisual que ya está inventado. ¿Qué te quiero decir? Que está todo inventado y que si nos proponemos a internalizarnos un poquito en la historia del arte, vamos a ver cómo muchas artes y muchas expresiones beben de otras y se influencian de otras. Y hay guiños permanentes. Por supuesto que es un mapa abarcativo en donde nos ponemos a pensar dónde está el límite entre el homenaje y el plagio. Pero si tú te fijas inclusive en las bandas de rock más prominentes y sin dar ningún tipo de nombres, pero si buceamos en la discografía, vamos a encontrar cómo se citan más o menos descaradamente, más o menos implícitamente, unas a otras y con el correr de los tiempos en la música, ¿no? Hay muchas melodías encubiertas, es maravilloso, pero la descomposición de un texto musical primario y la búsqueda aleatoria y semántica es más vieja que la creatividad en sí. O sea, estamos hablando, nos remontamos, podemos hablar del método cut-up, que influenció a los beatniks y que de allí pasó por Bob Dylan y por David Bowie del collage. O sea, la descomposición de un texto primario y la búsqueda de la resignificación es lo que produce resultados, digamos, que están fuera de todo control y el artista se mueve en esos márgenes de libertad y me parece que meternos en el terreno compositivo y la que no inventó Enrique ni tampoco vino a dinamitarla. ¿Me explico? Me parece que el encono pasa por otro lado y francamente, desde mi punto de vista, yo ya quisiera tener las habilidades compositivas y la erudición literaria de un Enrique Búmburi. O sea, ¿qué estamos cuestionando? Por favor, me parece que el hombre se merece un poco más de respeto y no conozco la obra literaria de este señor que publicó este libro, pero prefiero ocupar mi tiempo escuchando a Enrique Búmburi. Tengo muy en claro esto que te digo y no me incomoda expresarlo de esta forma. No sé si soy claro, Elber. Gracias, Diego. El método de composición de Enrique Búmburi. Es más o menos lo que te venía diciendo. Entiendo que Enrique se inspira en obras literarias, en obras poéticas y toma de estos fragmentos y los resignifica bajo sus canciones con toda la complejidad que implica adaptar un fragmento literario, por lo que te explicaba recién, al formato canción. De lo que leí, de las treinta y pico de canciones bajo sospecha, vamos a decirlo así, de legalidad autoral, leí algunas cositas de López de Vega, algunas cositas de Benedetti, algo de Frida Kahlo. A mí la verdad no me llama la atención en absoluto. Y te repito, remontémonos al catap compositivo tan utilizado, tan fértilmente utilizado por muchos músicos de habla hispana y de habla inglesa. No podría agregar demasiado al respecto. El cine también lo hace. O sea, si vemos el cine vanguardista más experimental, los guiños y las citas y las licencias creativas, y no me quiero meter en el terreno legal, por lo que te comentaba el otro día, pero las licencias creativas, bueno, están a la orden del día. Y me parece que habla bien, en definitiva, lo que hace a mí es despertarme la curiosidad e ir a por ese libro o ese poema que nos inspiró, o determinado pasaje, determinada atmósfera creada por esa obra literaria se puede resignificar y reinventar en el formato canción. Y es como si, a ver, si yo te lo pudiera llevar a mi costado como escritor. ¿Te acuerdas la semana pasada, hace dos semanas, cuando hablábamos acerca de cómo yo, embuido de la esencia creativa de cada obra poética en la que me interné para crear rockeros? Bueno, y después lo traslado a mi acto escrito, ¿sí? Y voy a tomar letras de canciones. Para esas letras de canciones resignificarlas bajo mi poética y en el sentido de lo que mi concepción literaria quiere dar. Y eso implica un trabajo intelectual, implica una transformación, implica jugar con las palabras, implica ampliar sentidos. No tengo mucho más que sospechar al respecto, más que admirar la obra poética y musical de Enrique Búmburi. Y, haciendo claras, haciendo hincapié en esto, me parece que excede, digamos, el terreno musical. Me parece que viene por otro lado, ¿sí? Que, bueno, tiene que ver con lo que comentaba acerca de esta especie de envidia que pueda despertar en Enrique o descandalizar a algunos sectores más conservadores su postura ideológica. Bueno, yo creo que ahí hay dos cosas y es que lo único que termina probando eso es que Enrique Búmburi es un muy buen lector de poesía, por un lado. Por otro, hay lectores, es decir, por ejemplo, a mí me gusta Nacho Vegas y yo llegué a Nacho Vegas gracias a Hugo. Y hay lectores... El tiempo de las cerezas. Sí, el tiempo de las cerezas. Hay lectores que llegan a obras también por el cine o por la música. Creo que eso es... Lo que hace es dar una oportunidad o hay gente que no lee, pero que de alguna forma a través de estos canales o en la música o como es el cine termina conociendo una obra. Nosotros, por ejemplo, en la página web tenemos un artículo que es muy visitado desde hace dos años que casi siempre está entre los más leídos y es una traducción que hago sobre el poema de No entres dócilmente en esa noche oscura de David Turó, que es un poema que se recita casi que a lo largo de toda la película interestelar de Nolan. No sé si la has visto. Y esto... Esa película permite a muchos televidentes, por decirlo así, a muchos usuarios del cine llegar a la poesía de David Turó, que es un grande, muy desconocido hasta entonces, de la literatura norteamericana. El autor se llama Fernando Val. El autor del libro... Fernando Val. Fernando Val. Bueno, ¿Tienes algo para decir? No, que justamente Henry Duró inspiró a Bumburi en la composición de Posible y si tú te fijas en el clip del tema que cierra el disco, Los términos de mi rendición, está precedido por una cita muy fundamental en cuanto a lo que trasluce ideológicamente del pensamiento y la concepción de vida, ¿no? Al margen de lo masivamente social de Henry Duró. Yo creo que toda forma de arte está intrínsecamente relacionada una con otra. Y los nexos enriquecen. Por el contrario de empobrecer, enriquecen. Y creo que si una obra musical nos puede llevar a descubrir una obra cinematográfica o literaria y viceversa, es un viaje maravilloso que tenemos que agradecer. Simplemente entregarnos a descubrir toda esta belleza así oculta. Perfecto. Entonces, bueno, tenemos Enrique Bumbury, tenemos la última apología que publicamos fue la de Guns N' Roses y hemos publicado a Charlie García y hemos publicado con mucho gusto a Spinetta. Hablábamos de perdón, hablábamos del Bunkes Spinetta, cierto, en Argentina. Incluso hablamos de rompen todo el documental. y hablamos de cómo construiste estas nueve gacetas, estos nueve libros sobre perfiles del rock. Y a mí me gustaría saber ahora el aprendizaje, o sea, qué experiencia, qué aprendizaje le sacaste a la realización de todos estos libros por un lado. Y esa pregunta que es la pregunta del millón es si tuviera la oportunidad de sentarte con uno de estos personajes, uno de estos rockeros, de estos perfiles que escribiste y pudieras conversar con ellos, ¿quién sería y sobre qué temas puntuales hablarías? Ay, qué pregunta. Bueno, Elbert, te contesto por partes. Por un lado, qué experiencia, bueno, la experiencia de bucear, digamos, de manera retrospectiva en mi carrera como crítico musical, como periodista cultural, como ya hemos hablado la vez pasada. Fue un viaje maravilloso porque es descubrir la banda sonora de mi vida y de alguna manera es redescubrirme a mí mismo, ¿no? Esa mirada juvenil fascinada por esas figuras que descubría en mi adolescencia y que me abría en un mundo maravilloso. Me mostraban horizontes insondables y me convidaban de su poesía, de sus músicas y que al día de hoy me acompañan y han marcado etapas de mi vida. Por otro lado, también es descubrir la mirada juvenil fascinada y también encontrarme con esta mirada madura que transité en mi vida de las historiografías que componen las series rockeros y comprender la esencia de cada uno de estos artistas o intentar comprender la esencia ya es una aventura suficiente sumergirse en cada una de estas historiografías y tratar de ampliar sentidos y de trasladarlos a un lector que pueda resonar en en sintonía así que fue una experiencia maravillosa sumamente emotiva sumamente emotiva y la verdad que bueno ahora en este momento me encuentro trabajando en nuevos libros de rock que vienen a ser como el bonus track de la serie rockeros así que me tiene muy entusiasmado también revisitar desde el punto de vista literario otros contenidos que este repaso antológico de rockeros dejó fuera este y y bueno por supuesto como siempre escribir es una gran pasión así que volcarlo a a un a un libro de papel con el concepto y el rigor y el peso específico que implica son desafíos que que me encantan que me propulsan creativamente a hacia hacia la superación constante y es un desafío que da bastante vértigo pero que disfruto mucho de ese tipo de de encuentros este con mi con mi verdadera esencia de escritor y la la otra parte de la pregunta y me me pones en un aprieto porque me cuesta mucho elegir una persona de las nueve sobre las cuales escribí porque están de alguna forma u otra muy ligadas a mi corazón y a mi trayectoria como periodista de haber vivenciado estas estas nueve trayectorias o lo que no pude vivenciar cronológicamente lo estudié lo investigué bueno lo viví pero no digamos simultáneamente sino nada me acompañan y me acompañaron y me acompañarán por siempre y descubrir todas estas obras ha sido realmente un un tesoro para mí fulgurante de inmensa belleza melodías este y letras que que hacen a todo melómano a un gran consumidor como soy de discos este y de libros y de y de noches de recitales en realidad mira te diría que Fito Páez sin lugar a dudas con Fito tengo algo especial vos sabés hay como una cuestión no sé que excede todo tipo de raciocinio y acá me corro del lugar de periodista y te contesto como fan no me queda otra con Fito estamos hermanados en varios niveles en otras dimensiones y vivencias carencias aposencias inquietudes la verdad que la la música de Fito siempre ha sido un refugio para mí y sus letras hablan por mí de alguna manera yo sé que en las letras y en las melodías de Fito yo siempre me voy a encontrar y siempre van a hacer esa búsqueda de libertad y esa y ese interrogante constante acerca de de esta cosa que que llamamos destino indudablemente sería él ¿qué le preguntaría? no sé qué le preguntaría no sé si te confesaría lo que le preguntaría yo creo que le agradecería le agradecería porque su sensibilidad logró llegar muy dentro de mi alma y y eso es algo que le voy a estar agradecido a Fito por siempre genial Maxi muchísimas gracias por esa respuesta yo ayer ayer fue creo que el cine cumplió 150 años más o menos sacado el error si me equivoco de de existencia ¿no? y que también veo que tienes una especialización si bien no me equivoco de necesidad tú escribes sobre música sobre música cómo empatas estas dos disciplinas creador de contenido audiovisual y la escritura esperemos un momentico a ver si se vuelve desconectado voy a intentar quizás cambiar de de dispositivo a ver podemos hacer un intento a ver si puedo sumarme a través de la computadora podemos pero tengo que desconectarme del celular ¿verdad? a ver ahí ahí vuelvo gracias bueno regresamos aquí a este conversatorio con Maximiliano Curcio la tercera apología de rock presentamos disculpas porque ha tenido un poco fallas en la red ya está conectado ya se ve mejor la imagen bueno entonces la última pregunta que te haría que te hacía era sobre esa relación entre las tres áreas como empatas esas tres áreas es el cine la música y la escritura como lo haces como trabajas esas tres áreas a propósito pues de los 150 años de existencia del cine si me si me equivoco me corriges 125 125 125 años 28 de diciembre de 1895 o sea hay lugar para todo no me gusta en lo personal encasillarme creo que esto ya lo hemos hablado en alguna otra ocasión me parece que en realidad las disciplinas están imbricadas una con otra mucho más de lo que podemos ver a primera vista en lo personal yo en mis 18 años ya transitando el medio como como periodista como cronista cultural desde mis comienzos desde el amateurismo total hasta 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 ahora de forma más profesional te podría decir que he dedicado igual de de tiempo a a estas dos pasiones que son el cine y la música no me limita en realidad y tampoco debería por qué este me parece que uno escribe justamente desde desde la pasión y vos me decías cómo cómo confluyen estas dos en mi escritura yo creo que se conviven bastante bien hay hay lugar para ambas y y bueno por supuesto que son distintos momentos también que encuentra digamos la inspiración y los tiempos de tu carrera de tu trayectoria para llevar a cabo este los proyectos que que surjan en el en mi caso bueno durante 2019 2018 y 2019 me tuvo muy de lleno con el tema del cine con la publicación de la antología y los últimos dos años han sido más último año y medio ha sido más con con rockeros y ahora seguimos con publicaciones de libros de rock este en realidad yo lo lo disfruto tanto que no no lo no lo teorizo o no lo racionalizo o no me impide mi mi gusto y mi conocimiento por determinada forma de arte invalidar otra todo lo contrario soy sumamente inquieto este sumamente abierto a a a explorar justamente desde la escritura que es tan tan necesaria y tan inmanente a mí como también me pasa con con el teatro reseñando obras de teatro con la literatura este trato de digamos soy bastante receptivo en ese sentido y me llega mucho todo lo que tiene que ver con cualquier manifestación artística me atrae mucho poder explorar esos mundos y poder conocer esos lenguajes este creo mucho en 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 la capacidad autodidacta si tu curiosidad no te limita creo que también mucho por supuesto en la en la teoría y en la técnica pero creo sobre todo en en la sensibilidad interior en tu virtud a la hora de comunicar cualquier pensamiento estético que puedas tener y y justamente en esta necesidad de despojarme de todo tipo de etiquetas que puedan encasillar o o limitar soy más de de nutrirme mucho de lo que veo consumo mucho cine mucha literatura mucha música no tengo ni que decir este y todo eso bueno va generando esta 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 especie de cadena genética este cultural que intento a través de mi escritura poder comunicar maxi antes de ir a la siguiente pregunta un artista colombiano un artista musical colombiano que te parezca que te haya gustado que te que te que te sientas identificado un artista colombiano musical musical eh juanes es colombiano verdad juanes me gusta la obra de juanes me gusta mucho a terciopelados no soy un gran experto y allí te lo debo pero te podría nombrar esos dos y seguramente me estoy olvidando de alguno que valga mucho la pena pero te los nombro porque llegué a la obra de juanes a través de su colaboración con fito justamente que hablábamos hace un momento y fito hace ya ni sé creo que uno o dos años tocaron juntos juntos en los grammys hicieron algo muy lindo juntos y a terciopelados bueno es una gran banda de los años 90 me encantó la colaboración de andrea echeverry con soda stereo en el unplugged de miami en confort y música para volar me parece que es una una banda con bueno es un clásico con un vuelo poético muy interesante te podría mencionar esos dos una canción hecha solo para ese para ese momento esa canción no de hecho no sé si no sé si existe no sé si existe otra interpretación de esa canción fuera de ese amplio sí la que hizo el paso pelado con soda stereo en la ciudad de la furia lo que ocurre es que es una canción que está editada en el disco doble vida del año 88 que tiene también un videoclip clásico filmado en Diagonal Norte en Buenos Aires y es un clásico lo que pasa que se reformuló completamente el concepto de la canción adaptándolo al formato unplugged y el dueto con Andrea y Gustavo bueno de pasar la historia pero estamos hablando del tema número uno en la historia del soda stereo y quizás uno de los más reconocidos y motivos de nuestro rock nacional por lo menos de 30 años aquí bueno ahora sí tienes puesta una camiseta que dice Rolling Stones sí y eso me hace pensar en la última apología que publicamos que es la de Gansel Roses que es la novena pero además me deja una curiosidad y es el hecho de que todas las apologías anteriores correspondían al rock en español sí ¿por qué incluiste esta banda y no otra en inglés? Gansel Roses sí Gansel Roses bien la serie tiene un orden cronológico y temático conceptual fuertemente anclado en el rock nacional los primeros siete volúmenes corresponden al rock nacional Luis Alberto Espineta Charly García Indio Solari perdón un segundo Gustavo Cerati que lo tengo acá justo al ladito lo muestro sí Fito Páez Andrés Calamaro Pedro Aznar y Enrique Búmburi que es un exponente del rock hispano a nivel internacional y me faltaba digamos de acuerdo al concepto que bajo mi mirada tiene rockeros completar el abordaje de la serie que no es más que un recorte teórico de estas siete figuras nacionales una figura internacional a nivel hispano y un estandarte en inglés podrían haber sido muchísimos que han influenciado la música anglosajona desde los fundacionales Rolling Stones como dice mi remera desde los Beatles The Who Let's Zeppelin The Doors tantos y tantos y tantos pero elijo Guns N' Roses primero porque es una banda que me atraviesa a mí en lo subjetivo y particular profundamente en lo emocional es una banda que tiene un fuerte arraigo también en Argentina el boom de los Guns N' Roses acá en Argentina fue algo francamente sin precedentes y marcó un antes y un después me cuesta encontrar un parangón de semejante impacto mediático a nivel mundial fue la última gran banda masiva de estadios creo yo pero en Argentina el boom que causó a su llegada en el 92 y en el 93 bueno fue algo que creo que nadie esperaba como lo habrá sido la Beatlemania en su momento entonces era meritorio elegir una banda un representante anglosajón en este caso Guns N' Roses y acerca de completar mi mirada sobre una especie de también teorización análisis del rock en inglés contemporáneo porque es importante hablar de Guns N' Roses y me pareció un fenómeno sumamente particular por lo que hoy explican las líneas que publicamos en la apología bueno el día de ayer mejor dicho yo me centro en el periodo compositivo de Guns N' Roses que va de 1994 a 2014 en esos 20 años encuentro una singularidad sumamente especial que digamos es el reverso perfecto la otra cara del espejo de lo que me había mostrado a mí la banda en su década precedente Guns N' Roses nace en el año 85 en la movida glam angelina es una banda que causa furor de inmediato y que su disco debut en el 87 Appetite for Destruction bueno se convierte en un fenómeno de ventas y casi que la banda reinventa el fenómeno glam bajo bajo fuertes influencias del hard rock pero lleva a otro estrato compositivo lo que estaban haciendo en ese momento bandas como Poison como Motley Crue como Bon Jovi y lo mezcla con influencias de Queen y de Aerosmith entonces te imaginarás la riqueza musical de la que estamos hablando si a eso le sumamos un alma mater un frontman carismático y enérgico como Axl Rose un guitar hero como Slash un gran letrista como Easy Strattling y un bajista punk como Dave McKagan tenés bueno casi que la receta probada de una banda con éxito infalible durante un lustro Guns N' Roses entre el año 87 y el 92 dominó el mundo rockero por completo con obras magnas como los Use Your Illusion estamos hablando de un disco doble con 30 canciones y casi dos horas de música llevaron una gira de las más extensas casi 200 conciertos alrededor del mundo presentando Use Your Illusion 1 y 2 entre 1991 y 1993 reformularon y causaron una fiebre absolutamente estratosférica en cuanto a lo que es reformular el canon del arte del videoclip un arte hoy ya perdido extinto en ese momento Guns N' Roses hacía de sus obras de videoclip pequeños relatos cinematográficos o sea toda esa conceptualización toda esa profundidad es la que dinamita implosiona con lo que es la ruptura francamente todo este potencial que te estoy comentando que tenía la banda termina por acotarse en las desavenencias internas que sufrieron los integrantes del grupo y que llevó a la disolución por completo y me parecía un abordaje literario sumamente interesante meterme en qué ocurrió creativamente con un cerebro tan prolífico y tan visionario como el de Axel Rose en esos 20 años que digamos sucedieron a la a la ruptura entonces encontré un un ser creativo sumamente reclusivo casi haciendo yo en el libro hago un paralelismo con J.D. Salinger el autor de Catcher in the Rye que bueno se aisló de la vida pública y luego de publicar esta obra majestuosa de la literatura del siglo XX nadie volvió a saber de él entonces nadie volvió a saber de Axel Rose por el término de un look y uno no podía creer como una banda con tanto para dar musicalmente por 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 las digamos como puedo decirlo este las las imposición las autoimposiciones creativas que Axel se puso para sí termina editando un disco en el término de 20 años lo cual es muchísimo y es un caso también que no tiene comparación y con lo intrincado que es la composición de ese disco estamos hablando de Chinese Democracy el disco que Guns and Roses edita en el año 2008 después de 14 años como dicen los gringos in the making este y con un centenar de canciones que se barajaron de la cual solamente pudimos conocer 14 y con infinitas rencillas y disputas con la discográfica y y con bueno todo esta todo este aura de misterio que rodeó a la figura de Axel este tan tan imposible de encasillar entonces uno se pone a pensar como escritor intentando abordar este fenómeno también con sus luces y sus sombras porque Guns and Roses es todo lo que es gracias a Axel Rose y también a pesar de Axel Rose ¿no? que su genio creativo muchas veces retenido lo privó de dar a conocer material discográfico con mayor asiduidad entonces que difícil es evaluar la preeminencia de una banda de rock contemporáneo que debería haber sido el puente bisagra entre dos siglos y ser testigo de la transformación del rock internacional con todas sus adyacencias porque el sonido de Chinese Democracy muta 100% a lo que conocíamos de Guns entonces lo tildaban de rock industrial estamos hablando de alguien que traiciona a los ideales compositivos o estamos hablando de alguien que lleva musicalmente su concepción sonora a terrenos mucho más ambiciosos entonces ahí en ese fino equilibrio de todo este entramado complejo que te estoy tratando de comentar es donde intento poner mi punto de vista acerca de de qué hablamos cuando hablamos de Guns and Roses con lo bueno lo mal y lo feo parafraseando la película de Sergio Leone bueno pero de eso también se hacen las historias del rock y me parece que era una historia con muchos condimentos para ser contada fuera de toda zona de confort porque es poco lo que abordo del periodo más popular sino que me escucho en el periodo más laberíntico por así decirlo a propósito de eso la figura del rockstar ¿sí? eso es es un tema me parece casi que es es muy extenso pero así digamos en tus propios palabras la figura del rockstar todavía en la actualidad persiste a propósito de digamos de de lo que son indios solari de lo que fue Gustavo Cerati y de lo que es Pedro Aznar que es un un tema en deuda ¿cierto? ¿todavía existe hoy en la actualidad el rockstar? bueno si nosotros vemos lo que todavía son capaces de hacer sobre un escenario al mismo nivel y con el mismo desparpajo y la misma energía que 30 años antes tipos como Mick Jagger o como Steven Tyler evidentemente colocan la vara demasiado alta y nos dificultan al resto de los mortales este cualquier cualquier posible concepción ¿no? y les hacen mucho más difícil el retiro a todos los contemporáneos que hoy en día todavía tratan de emularlo digo a ver hablamos de rockstars imperecederos ¿sí? y también podemos hablar de rockstars contemporáneos Rose de un Enrique Bumburi son esas presencias magnéticas y son esa esa voz de mando a ver es tener es tener el desparpajo es tener la rabia es tener esa cuota de salvajismo pero no es solamente prender fuego o romper una guitarra sobre el escenario no 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 es es mucho más profundo este por supuesto que nos va a maravillar el magnetismo de un Jimi Hendrix de un Jim Morrison de un David Bowie pero en ese ángel especial en esa aura brillante me parece que estamos hablando también de padres de una tribu generacional que toman la voz de mando y que tienen justamente esa suficiente dosis de incorrección y de desafiar todo molde establecido y si tú me hacías el paralelismo con algunas figuras de nuestro rock nacional yo te mencionaría a Charlie García Charlie es el epítome del rockstar en estado salvaje que desafía toda tempestad posible entonces es esa cuota de de disidencia es la incorrección política de un Andrés Calamaro es es el divismo y la elegancia de Gustavo Cerati es el fenómeno popular masivo que no tiene ningún tipo de explicación lógica que excede lo musical y se inserta en la coyuntura social y política de un país como es Indio Solari si es 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 o sea es es tan abarcativo son tantos moldes los que los que puede cobrar el formato de rockstar este que bueno tantos posibles como como pocos elegidos hay para cubrir esos zapatos ¿no? y calzarse esa corona ¿no? este no quiero olvidarme tampoco de de Freddie Mercury por ejemplo este y habías mencionado por allí en tu pregunta eh a Pedro Aznar pero no sé sí por ejemplo Pedro Aznar ahora lo que hace es una música un poco más melódica como una música bueno estamos hablando de un tipo que que tiene un una percepción musical impresionante ¿no? pero ahora digamos toca una música más melódica casi que que raya lo social bueno eh estamos hablando de otro de otro molde de músico ¿no? es otra estirpe claramente yo no creo que la carrera de Pedro haya estado alejada de lo social me parece que es una obra bastante homogénea en el sentido del compromiso y a la hora de pronunciarse sobre sobre el ser de su tiempo lo que ocurre con Pedro es que en los últimos discos ha tenido una gran preeminencia sobre todo los discos ahora del año 2012 y Contraluz del año 2016 eh tienen una gran connotación social tienen un gran contenido que está reflexionando y y es esa antena que está bajando información y decodificando aquello que está pasando en el mundo tan convulsionado que vivimos y es un artista que se pregunta sobre la inteligencia artificial ¿sí? sobre la manipulación científica en algunas de sus canciones y me parece que el nivel filosófico al que lleva Pedro su 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 evaluación social por ejemplo si pensamos a ver hablando de de música latinoamericana hace poquito en el año 2019 editó un álbum en coautoría con Manuel García estamos hablando también de músicos latinos y mencionamos a Manuel García talentosísimo cantautor chileno quien conoce a Pedro siendo eh background este telonero de 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 su gira quebrado en el año 2009 en Chile y terminaron diez años después haciendo un disco juntos que reflexiona sobre mira tú que veníamos hablando la semana pasada sobre sobre nuestro rock latino tan hermanado toman ocho clásicos de distintos países de latinoamérica los 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 vuelven a editar como cover y suman cuatro grabaciones originales este bueno un disco con un gran contenido social que que habla de 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 cuestiones tan tan pertinentes a lo que hemos venido hablando por ejemplo con motivo del documental rompan todo de toda la la coyuntura política este que atraviesa la historia del rock este pero lo que la virtud que yo encuentro en Pedro es que es una gran es un gran sintetizador de influencias es un gran amante de la música brasileña los invito a escuchar su música su disco doble Pedro Osnar canta Brasil es un gran también defensor a ultranza del folclore autóctono argentino tiene también una serie de discos al respecto y en sus shows en vivo inserta segmentos dedicados de forma primordial a la música del folclore es un gran amante de la música Beatles bueno que no las filosajonas empiezan y terminan con Beatles pero Pedro es alguien que ha sabido te diría interpretar como nadie el preciosismo compositivo de un Lennon de un McCartney de un Harrison y llevarlo a su obra y realizar bueno composiciones reversiones excelsas me parece que es una gran usina de influencias y que bajo su personalísimo punto de vista y su agudo intelecto y su detallismo obsesivo y perfeccionista Pedro es un alquimista de sonidos como dice el título del libro que escribía acerca de su obra es un perfeccionista como yo pocas veces vi muy infrecuente ver en nuestro medio alguien que se tome con esa artesanía y ese detalle el nivel técnico y el compromiso técnico sobre su obra lo cual habla a las claras de alguien que también ha explorado los mundos del cine acá tenemos hablábamos de cine recién acá tenemos un gran cineasta que se nos fue hace poquito Eliseo Subiela que con quien Pedro colaboró en una media docena de películas también mostrando su capacidad para abordar los mundos del cine después de maravillarnos con su con su destreza en el bajo Pedro empieza tocando en el bajo empieza tocando el instrumento el bajo bajista por antonomasia con madre atómica con alas después con Seru Giran con Pat Metini Group a niveles internacionales pero bueno después dejó escuchar su excelsa voz y su carrera solista cobró un vuelo propio maravilloso así que me parece que es otra estirpe de músico que nunca debemos dejar de mencionar y de resaltar su importancia muchas gracias Maximiliano bueno hablamos con Maximiliano Curcio Apología Rock la tercera yo quiero hacer una última pregunta para irnos despidiendo no sin antes decir que ha sido un placer conversar con Maximiliano sobre este tema no sin agradecerle a los muchachos que están detrás de esta de esta producción Laura Restrepo Byron Ramírez y por supuesto el máster Diego Gómez y a la audiencia que nos escucha y si tienen preguntas yo voy a mirar si hay preguntas por ahí y antes de irnos despidiendo dado el caso bueno la última pregunta digamos para cerrar sería ¿cuáles por qué la gente o por qué los amantes del rock o por qué los no amantes del rock los que quieren apenas empezar a incursionar deberían leer tu obra en especial estas gacetas sobre músicos que como tú ya dices muchos son de base de Argentina y culmina empieza con Spinetta es el primero ¿no? sí Luis Alberto Spinetta es el primero y termina con 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 esa apología que también nos haces aquí de forma oral de Guns N' Roses ¿por qué deberíamos leer esa obra? bueno en principio te agradezco el espacio te agradezco las palabras te agradezco la libertad total para explayarnos en estos tres encuentros han sido maravillosos ojalá se multipliquen y nos encontremos en algún momento de nuestras vidas en la comunicación en la cultura en la literatura en esto que hacemos que nos apasiona poder encontrarnos una obra como amigos acercando estas distancias para eso están las redes para eso está la tecnología y es que no nos juega este trampas pero están están para acercarnos y están para que podamos pasar estos momentos tan gratos la verdad que a mí me encanta que me invites por supuesto que te estoy y te lo dije fuera del aire y te lo quiero decir al aire ante toda tu audiencia estoy inmensamente agradecido y honrado de este lazo que hemos generado de que puedas difundir mi obra que te interese lo que tengo para decir hacer escritura desde la independencia en Argentina en Latinoamérica es complicado hay que surgir infinitos obstáculos gracias hermano aquí desde Argentina por tu generosidad sin fronteras ¿por qué deberían leer lectores lectoras melómanos melómanas roqueros bueno en roqueros van a encontrar algo que no van a encontrar en ningún otro abordaje de estas de la cuantiosa obra escrita sobre estas nueve figuras que es mi punto de vista ni más ni menos que eso es la singularidad de mi mirada es lo que intento transmitir intento transmitir subjetivamente mi pasión los invito a esta aventura invito que puedan resonar con melodías que los conmuevan que los conmuevan que puedan encontrarse también a sí mismos en la pasión por la música en lo que puedan reconocer de estos artistas a descubrir nuevos mundos siempre la escritura está para abrir caminos y me parece que hay una palabra que nos ha acompañado en estos encuentros que es hablamos de la nostalgia de la nostalgia del rock y también es una mirada nostálgica es una mirada nostálgica porque inevitablemente al poner en perspectiva estas estas nueve luminarias estas nueve figuras estas nueve obras es también un rescate emotivo ¿no? es traer a la importancia de un presente estas nueve figuras que no debemos olvidar cuando hablamos de la importancia que tienen en en todos los que amamos la música en todos los que amamos el rock pero en la huella enorme que han dejado y algunos continúan alumbrándonos el camino en la cultura a veces vivimos en un mundo en donde la mediocridad opaca todo panorama todo paisaje que podamos ver alrededor entonces siempre yo encontré en estas figuras esa especie de salvavidas cuando la realidad podía ser realmente horrorosa y siempre creo que encontrar esta esa luz esa inspiración esa esa sinergia que uno pueda resonar en estas canciones en estas poéticas bueno yo no puedo más que invitar a todo aquel curioso curiosa que quiera internarse en este en esta obra que se llama rockeros y que pueda también disfrutar la trayectoria de de los artistas de su favoritismo ¿no? que más le lleguen al corazón es lo que intento transmitir como escritor y por supuesto es parte del camino a ver como como escritor el lector siempre va a completar mi mirada el lector me va a enriquecer mi obra ya no es más mi obra está hace unos meses rodando como la emérita balsa de Lito Nevia zarpó hacia el mar y bueno este está buscando está buscando su nicho está buscando espectadores que puedan ponerla bajo juicio que puedan cuestionarla también por supuesto que puedan inquietarse con lo que tengo para decir que puedan interesarse y en definitiva siempre la la mirada ajena una vez que tú pones una una obra de la expresión y la disciplina que sea en el ojo público solo así es como se completa en el ojo personal que pueda generar en cada interlocutor en cada destinatario así que lo que espero es eso que de alguna forma esto que sale de mi alma de mi escritura de mi pasión de mi intelecto de mi corazón pueda cobrar otra forma y crear nuevos sentidos este me gustaría pensarlo de esa forma abrir abrir perspectiva muchísimas gracias Maxi hay una pregunta de un de Néstor Castaño dice Néstor Castaño quiere preguntar si en esta antología tendría cabida Miguel Mateos y qué concepto le merece su producción Miguel Mateos con SAS Miguel Mateos tuvo una carrera interesante en los años 80 fue un furor Miguel Mateos fue un fenómeno la verdad de ventas de discos cuando se hacían discos mucho más que ahora y se vendían mucho más discos físicos y se llenaban estadios que lamentablemente ahora están vacíos con sus luces apagadas y que pronto espero puedan volverse a encender y llenar de gente y aquí en Argentina tenemos un recinto muy precioso muy preciado que se llama Luna Park entre la intersección de las calles Corrientes y Bullard de Capital Federal hay un palacio un recinto se llama el Palacio de los Deportes porque antiguamente y también en el presente congregaba a veladas de boxeo el boxeo es un deporte muy popular aquí en Argentina y fue por ejemplo el lugar en donde se produjo la famosa despedida de Adiós Uyeneris que plasmó la película de Bebe Camming en el 75 te lo pongo en perspectiva para que digas que Luna Park ha sido cita de acontecimientos históricos de nuestra música bueno Enrique Bumbury ha llenado Luna Park pero en los años 80 ocurrió un fenómeno particular con el Luna Park Miguel Mateos hizo toda una serie de conciertos que durante un tiempo ostentó un récord en en este en en consecución y y en capacidad colmana de shows no recuerdo qué disco estaba presentando bueno eso te habla te pone un poco en perspectiva intento contestarle a nuestro espectador la preeminencia que tuvo una figura como Miguel Mateos durante los años 80 si vos me preguntás no no es un un artista y con todo el respeto que me merece que yo pueda conectar demasiado con su obra y que pueda escribir al respecto como escribí en alguna de estas nueve figuras que comprenden la saga roqueros que por otra parte es una saga que tiene principio y tiene fin llegó si me permites hago una aclaración ahí y es que bueno nosotros publicamos solo unos fragmentos no apológicos pero en realidad los los libros son un poco más amplios tú dices casi 99 páginas casi 100 páginas por cada libro sí 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 son 100 páginas aproximadamente de promedio por cada libro este bueno Miguel no está pero no significa que no esté en la historia del rock Miguel es una parte muy importante de lo que es la segunda generación del rock nacional y tiene su su porcióncita o de 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 valía y su peso específico en el legado histórico de nuestra música por supuesto yo quisiera escribir mucho más de lo que he escrito pero bueno de alguna manera el cuando vos abordás una serie el recorte teórico termina por limitar lo que sí mira en el libro que estoy trabajando ahora que son digamos los este el el unos tracks de de rockeros que se llama rock de mi vida es un libro son dos libros en primera persona que van a salir editados entre febrero y marzo de este año Dios mediante con la editorial Vuelta a Casa con Sergio y con Nicolás que siempre me acompañan tan amablemente en rock de mi vida lo que hago es en volúmenes nacional e internacional son relatos en primera persona únicas melómanas acerca de mi historia en la música mi vínculo con la música y mi tránsito toqueada sobre el rock nacional e internacional mucho más abarcativo que el rockero y por supuesto en el volumen de rock nacional va a haber algo sobre Miguel Mateos porque por supuesto como te digo es un eslabón de nuestro rock argentino y eso es innegable bueno Maxi Maximiliano Curcio con nosotros en Diámbulos quiero darle las gracias nuevamente por haber estado con nosotros por estas tres apologías por compartir las nueve apologías escritas en la página web vayan a verla en el menú de música ahí están casi que continuos hemos estado publicando en martes de apología y como no yo creo que vamos a conversar obviamente más adelante sobre cine vamos a hacer una apología sobre cine película filme latinoamericano oh me encantaría fundamental y este canal siempre está abierto a ese tipo de contenidos ha sido un placer realmente conversar con Maximiliano Curcio nuevamente saludos a quienes nos ven a esta hora a este equipo de Diámbulos que siempre le mete corazón a este trabajo y que gracias a ellos seguimos persistiendo con la cultura que a veces da menos mucho menos de lo que uno espera pero bueno la labor es hacer es estar en continuidad Maximiliano te dejo para que hagas te despidas y nuevamente ha sido un honor muchísimas gracias por permitirme conversar sobre tu obra y sobre música el honor es mío absolutamente abogo cada una de tus palabras hacer cultura nadie nadie nos dijo que iba a ser sencillo pero como dice Luis Alberto Spinetta un guerrero no detiene jamás su marcha así que debemos seguir haciendo esto que nos apasiona y hacer camino a men de los resultados creo que lo verdaderamente maravilloso productivo y que nos llena el alma es seguir haciendo cultura seguir escribiendo libros seguir proyectando seguir abriendo perspectivas mostrando al mundo todo lo maravilloso que tiene el arte en este caso la música que hoy nos convoca espero nuestro encuentro de cine Elbert Men gracias un abrazo enorme gracias salud prosperidad para todos que tengamos un año mucho mejor que el que pasó que nos podamos seguir encontrando hablando de esto que tanto nos nos compete y nos ocupa y creo que tenemos mucho camino por por desandar y muchas músicas y muchas películas y muchos libros por descubrir así que aquí no tiene eso ha sido todo gracias a todos chau chau ok adiós